¿Qué es la institución? Las actividades intermedias se apoyen en el Santillero Superior, en este caso el municipio, para desarrollar actividades a costos sociales. El municipio seguramente, prontamente, va a darle vouchers a distintas situaciones de chicos de colegios, como el club lo está haciendo, pero a través del municipio, para que haya becas y que los deportes no convencionales como estos sean difundidos masivamente. Esa es la idea. Y a conceptos sociales. Sebastián, desde la Secretaría de Turismo y Deportes, se ha planteado trabajar permanentemente con las instituciones deportivas y fuertemente con el club de Remo. Sí, la verdad que bueno, venimos desde el 2011 con Esteban, con todo el equipo de trabajo, gestionando con los clubes. Yo siempre lo digo, felicitar al club de Remo, al ACR, como se lo conoce, por el crecimiento exponencial que han tenido en estos tiempos de últimos 5 años. Porque la verdad que la dirigencia que tienen con Jorge, con el Ruso, con Santi, son gente incansable. Como ellos dicen, desde sol a sol, el club está abierto, con una función totalmente social. Que es la idea del nacimiento de este puerto municipal Malvinas, Argentina. Y que hoy, 2 de abril, se esté abriendo sus puertas simbólicamente, porque ya lo están haciendo. La verdad que nos llena de orgullo y que todos los compañeros, los descombatientes, nos estén acompañando. Así que, la verdad que, como decía Jorge, con esta función social, de que todas las disciplinas náuticas, particularmente las que se hacen a Remo o a Vela, tenga la accesibilidad de cualquier persona, que está al alcance de cualquiera. Esto no es decir, bueno, la Vela es inalcanzable económicamente para participar o para poder arremar, para lo que sea. No, tiene la posibilidad de hacerlo. Y creo que con la extensión áulica también que se está haciendo con el programa de la provincia y con Nación también, esto es importante. Así que creo que esto es continuar con el trabajo que se viene haciendo y con el gran labor que le pone la comisión. Daniel, acompañando desde el municipio permanentemente a todas las instituciones de la ciudad. Es así, el club de Remo le volvió a dar la cara al lago. Y esto no pasaba así a muchos años en Carlos Paz. Si uno recorre Paraná, otras ciudades que tienen su río, su lago importante, prácticamente la Vela es una fiesta en términos de actividades deportivas. Y ustedes, Jorge, pero un gran equipo desde hace muchos años, le volvieron a dar, como digo, la cara al lago. Creo que esta actividad va a potenciar este gran marco de actividades que realizamos desde el municipio, con la promoción directa de la Secretaría de Turismo y Deportes, con esta gestión que encaró Esteban Avilés, que tiene que ver con una actividad constante, apoyándonos también, no solo desde el deporte realizado desde el Estado Municipal, sino en las instituciones deportivas de nuestra ciudad, que cumplen un rol social igual o tan importante como el del municipio. Así que agradecido a Jorge, a todo su equipo, a cada uno de los deportistas, a los profes, creo que hacen que esta, nuestra Carlos Paz, sea cada día un poquito más linda, mejor y más abierta para todos. Gracias.